¡Gol! ¡Gol! Capaz que iba, no, no filmo Basque, pero tenía ganas de ir a... ¡Uuuuh! Porque no lo vi a Juan jugar. ¿Y por ahí? ¡Gol! 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 La espalda no la agarraste eh! ¿Cuál? ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Golazo! 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 ¡Vamos por acá atrás! ¡Arriba! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡De la Argentina!